Lo decíamos antes, ahora nos centramos en la actualidad, que es mucha del Granadilla-Tenerife-Gatesa y para ello contamos en directo con su presidente Sergio Batista. Marta, yo te abandono unos minutitos, con profundo dolor, pero va a ser interesante. Bueno, les escucharé atentamente. Tú no te vayas, ¿eh? No. Sergio Batista, buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias por estar en Buenos Días, Canarias. Como siempre, es un placer. Es inevitable hablar esta semana, desde el pasado domingo, de la erupción en La Palma y ustedes, conjuntamente con la Unión Deportiva, han tenido una iniciativa muy aplaudida, un partido mixto, además, un formato muy llamativo, para el próximo 5 de octubre en el Estadio de Gran Canaria. Cuéntenos un poco sobre cómo va la repercusión de este partido. La verdad es que todo surgió muy rápido. Se nos ocurre la idea y obviamente nos pusimos a disposición del Cabildo de La Palma, en la medida de lo posible, aportar nuestro granito de arena para intentar paliar o ayudar o estar presente en estos momentos tan complicados para los habitantes de La Palma y más aún solo en la zona del sur. El comunicado lo hicimos el martes por la mañana y el renglón seguido nos llama a la Unión Deportiva, que le parecía muy buena la idea. y lo podíamos haber hecho con cualquier otro equipo. Baloncesto, obviamente, es más difícil porque es otra disciplina. Pero vamos, la idea era que el deporte estuviera presente, como de hecho lo están todos los equipos que militan en Canarias, porque si otra cosa no, pero el pueblo canario es muy solidario y más en estas ocasiones. Y en muy poco tiempo se cerró, pues a todo el mundo le pareció interesante, los implicados, al club, las propias jugadoras, empresas, más aún. Eso fue el martes y el miércoles la propia Federación Tiberfeña de Fútbol tomó acuerdo unánime de apoyar el encuentro, la Federación de La Palma exactamente igual, la Canaria igual. O sea, se van sumando adeptos y yo creo que puede ser una fiesta del fútbol distendida, formato nuevo, único, pionero. Y nosotros tenemos un atractivo más, es que nosotros, en nuestro equipo militan entre uno y otro, por 10 o 12 niñas que pertenecen a la provincia de Canarias. Tenemos a Sandra Hernández, que es palmera de nacimiento, y quieres o no jugar en el Estadio Siete Palmas, jugar con la Unión Deportiva, creo que a todos nos hace ilusión, y si es por una causa tan noble como esta, pues mejor que mejor. Sorprendió, quizás, antes decía de algún otro equipo, que no participe el Club Deportivo de Tenerife. ¿No se le invitó? ¿No se dio la circunstancia? ¿Se va a hacer algo con el Tenerife? No, nosotros encantados, lo dijimos que estamos a disposición del Tenerife, si quieren repetir el evento, si quieren hacer aquí, cualquier acto que necesiten, sea partido, sea presentación, sea lo que sea, maratón, el Club está a disposición del Tenerife y de las instituciones para lo que se nos requiera. Esto fue muy puntual y muy rápido. Entonces, yo también entiendo que por las exigencias del calendario tienen que desplazarse, aunque no hubo tiempo material de concertar nada, pero vamos, que la única razón es que Las Palmas dio el sí, lo único que haría era jugar en el insular, ellos disponen del insular, nosotros no, y se decidió en un muy corto periodo de tiempo. Repito, estamos muy contentos, pero eso no quiere decir que dentro de nuestras modestas posibilidades, que se nos convoque en cualquier otra isla, como dijimos, o en cualquier otro evento, o en el Club Deportivo de Tenerife, o quien lo considere, nosotros estamos enteramente a disposición de poder seguir colaborando. Y ya que nombramos al Tenerife y vemos imágenes del Granadilla jugando en el Heliodoro, la gran pregunta, ¿jugará el Granadilla la próxima temporada en el Heliodoro, como estadio fijo? Esa pregunta es muy fácil de responder, pero es un poco compleja. O sea, el Granadilla no pide el Heliodoro. El Granadilla, la ordenanza es la misma, llevamos siete temporadas en primera división y la podríamos haber perdido, si nos ajustamos a la legalidad o a los derechos o la redacción de esa ordenanza, desde hace seis años. Lo único que hemos dicho nosotros es que, en las normas reguladoras de la competición de fútbol profesional femenino, este año hay un periodo de transitoriedad. Pero el año que viene ya se nos exigen, para poder participar, un estadio con césped natural y una serie de características. Que, por desgracia, solo en la provincia, en nuestra provincia, en Tenerife, el único recinto que reúne esas condiciones es el estadio de López López. Entonces, con antelación, con tiempo, decimos, oye, tenemos este problema. Yo creo que va a ser muy difícil, muy complicado, que se nos construya un recinto. Todo pasa porque estemos en primera. Tampoco me parecería justo perder la categoría en los despachos si la ganas en los terrenos de juego. Y nuestra aparición en el estadio, pues, sería puntual. Si nos obligan, pues, serían los días de partido o alguna cosa más. Y si no nos obligan, llevaríamos la misma vida deportiva que hemos llevado hasta ahora. Que es una vida nómada, desgraciadamente, con muchas dificultades para poder entrenar. Te pongo un ejemplo. La próxima semana tenemos que viajar a Sevilla el martes. Juan con el Betis, ¿no? Para jugar el miércoles y regresamos jueves por la noche. Pues, lunes y martes hemos solicitado la ciudad deportiva para entrenar arriba, ya que jugamos en un escenario de césped natural. Muchos, cuando regresemos, tenemos que entrenar en la esperanza porque no tenemos tiempo material para volver al sur el viernes. Entonces, un equipo que tiene todas estas vicisitudes, que tiene todos estos contratiempos, que tiene todos estos problemas para salir adelante, nos cuesta mucho. Lo notan las jugadoras, lo notan los cuerpos técnicos, lo notan los dirigentes. O sea, esa estabilidad institucional en cuanto a infraestructura es lo más que demandamos. O sea, el dinero es importante, la gestión es importante, pero por muy bien que tú lo intentes hacer, por muy bien que lo hagas deportivamente, por muy bien que tú lo hagas institucionalmente, si te falta la herramienta principal, que es que tus profesionales, que tus jugadoras, perdón, que tus jugadores puedan tener una vida profesional y laboral normal, digna, eso nos pasa factura. Me ha driblado un poco como a María José Pérez. ¿Tienen respuesta a día de hoy para poder jugar? Porque ustedes lo solicitaron al Cabildo. No, no. ¿A día de hoy lo saben? Si jugará o no. No, no lo sabemos. Tiene unos requisitos, dice que se va a modificar la ordenanza para matizar algunas cosas. En principio con la ordenanza actual podemos jugar, con la futura supongo que también, pero eso, repito, habrá que analizarlo cuando llegue el momento de esa temporada. A lo mejor, si las cosas deportivamente nos van bien, porque tampoco te puedes aventurar. Nosotros lo más que nos prima es lo deportivo. Y si jugar en el Elio de Oro, depende del rival. Y depende de lo que te estés jugando, puede ser una fiesta o puede ser darle demasiadas ventas al rival. Nuestro campo normal es la palmera. Ahí intentaremos que sea un fortín. Salirte de tu hábitat para ir a un estadio de la categoría del Elio de Oro es como meterte en una plaza y depende del rival. En principio, no hemos elegido ningún partido, no hemos hecho ninguna solicitud puntual para ir, porque, repito, todo depende del calendario, todo depende de la clasificación y todo depende de las exigencias deportivas que es prioritario. La liga esta va a ser muy complicada, muy difícil. Ya lo estamos viendo y los equipos que militan en ellas son el 90% sesiones femeninas de equipos que militan en la primera división masculina. Tienen un gran brazo económico, tienen un importante paraguas detrás y nosotros en eso sí estamos un poco desprotegidos y un poco huérfanos. Hablando de equipos poderosos, mañana se reanuda la primera Iberdrola y reciben al Real Madrid. Jugaron primero al Barcelona, que es el superpoderoso, el Madrid que también es muy competente. Mañana a las cinco y media, por cierto, en Televisión Canaria, partido contra el Real Madrid. Hombre, a priori es el partido que todo el mundo quiere ver y que todo el mundo quiere jugar. El año pasado vino el Real Madrid por primera vez a la isla y casi, casi lo teníamos con público y a última hora pues no se pudo. Tuvimos que hacerlo puertas cerradas. Según parece, este año al estar en el nivel dos nos permite la fluencia de espectadores y yo espero que sea una fiesta. Es muy complicado. El Real Madrid, aparte de que su nombre siempre impone, su escudo impone, es el vigente subcampeón de liga, es un equipo champion que acaba de pasar ahora a la ronda de octavos de octavos de grupos ganando nada más y nada menos que al Manchester City en Inglaterra. La selección española se compone básicamente de jugadoras del Madrid y Atlético de Madrid y Barcelona y todas las jugadoras que tiene pues son estrellas por decirlo de alguna manera. Eso no significa que nosotros, la mochila nuestra no esté cargada de ilusión y el único objetivo que tenemos es sumar y si es posible sumar de tres. O sea, no nos vale hacer un buen papel. Respetamos al rival pero si ya se le pudo ganar en una ocasión ¿por qué no intentarlo otra vez? Y más aún si tenemos la suerte de tener el apoyo de nuestra afición que normalmente nos llevan volando. Es un porcentaje importante del equipo en sus partidos es el aliento es el aliento que recibe de la grada. Por eso hago este llamamiento de siempre están con nosotros siempre nos apoyan siempre nos ayudan pero este sábado si hacemos un esfuerzo todos y acudimos a la palmera que es a las cinco y media es un buen horario yo sé que la televisión lo va a acercar a todos los hogares pero nos gustaría que sentir la grada llena porque todos los que van al campo tienen una cosa muy clara que es la honradez y el esfuerzo de las jugadoras o sea ganen, pierden un empate ellas se lo dejan todo y eso aún perdiendo las últimas veces en casa perdimos y a pesar de la tristeza fueron ovacionadas por todos los espectadores eso es muy bonito eso es deporte y por nuestra parte o por parte de las jugadoras de las chicas tienen asegurado el esfuerzo y dejarse la piel en el campo Sergio pues se nos acaba el tiempo durante la temporada tendremos muchas ocasiones de seguir hablando también de la profesionalización del fútbol femenino mucha suerte mañana mucha suerte también con el partido benéfico y como siempre gracias por venir a Buenos Días Canarias un auténtico placer estar aquí y gracias a ustedes por darnos esta visibilidad y esta ayuda para este partido tan importante para nosotros y el resto de temporada muchas gracias buenos días gracias a ustedes